Debo ser honesta, hoy quiero desnudarte en mi alma Contigo los disfraces, siento que no hacen falta Ya aprendí de las cenizas, de amores en llamas No quiero repetirlo, de eso quedé cansada Pero llegas con un beso y me desarmas, no te pareces a nada Muéstrame que se siente amar en calma Y espanta con una caricia todos mis fantasmas Ven a ser como el viento entre mis alas Hazme el amor que quiero ver Como es volar contigo y renacer Tantos fueron los momentos de pasión vacía Eran solo espejismos, mira quien lo diría Pero a ti te baso solo una mirada Para hacerme sentir viva Y muéstrame que se siente amar en calma Y espanta con una caricia todos mis fantasmas Ven a ser como el viento entre mis alas Hazme el amor que quiero ver Como es volar contigo y renacer Muéstrame que se siente amar en calma Y espanta con una caricia todos mis fantasmas Calma y espanta con una caricia todos mis fantasmas Hazme el amor que quiero ver Hazme el amor que quiero ver Como es volar contigo y renacer Ah-ah-ah Ah-ah-ah